Y las autoridades de los Estados Unidos aseguran que en ningún momento tienen intenciones de vulnerar los derechos de los migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos y le hacen un llamado para que por ningún motivo lo hagan de manera ilegal. Absolutamente. Si pasan por los puertos de entrada, se identifican correctamente y explican su caso de forma oficial. Lo que no deben hacer es evitar los puertos de entrada y tratar de entrar de forma ilegal. Eso no es lo correcto. Cada persona, cada individuo, cada inmigrante tiene sus razones, sus necesidades por la cual quieren su mejor vida. Nuestro trabajo es prevenir que la gente entre ilegalmente, que los narcóticos no lleguen a nuestro país y hay un proceso legal al cual se debe tomar a cabo por las leyes establecidas por el Congreso. Su trabajo es enforzar esas leyes. Que tengan mucho cuidado. El clima, el área es bien peligrosa y nosotros no deseamos mal para nadie. Estamos aquí para hacer nuestro trabajo y salvar vidas. Gracias. Gracias.